Ser influencer es muy difícil, no puedo mantener una vida de lujo sin un peso en el bolsillo Por eso y muchas cosas más, he decidido ser agente de tránsito Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar trabajo Uy, 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 un 5, 5, 5 ¿Qué 5 ni qué nada? Mira a ver si sigue durmiendo que se le llevan el chuzo ¿Cuál chuzo? Niña, respete, me cae esto fuera tienda Ah, pues parece más un tendero que un agente de tránsito, ahí todo dormidote En fin, yo vine lista, preparada para que usted me dé trabajo ¿Trabajo? ¿Y usted cree que esto es como en un circo donde entra cualquier payaso? Pues si usted es el jefe, me imagino que sí, cualquiera entra Bueno, bueno, ya, respéteme que aquí donde me ve tengo todo el peso de la ley Y le puedo poner mil multas Pues el peso sí lo tiene, señor, pero de grasa Señor agente, déjese de tonteras Más bien dígame si me va a dar el empleo, que estoy que me trabajo ¿Qué? Yo le dije que no Más bien lárguese de aquí porque tengo mucho sueño Ah, listo, listo Después no se ande quejando de por qué uno le monta competencia ¿Qué, qué, qué? Nada, aquí hasta la vista, baby ¿Con qué este carepanzón es el agente de tránsito? Pues si él puede, yo puedo el doble Así que ya va a ver lo que le voy a hacer por no contratarme Ahora sí, soy toda un agente de tránsito Tengo el laufi perfecto, los boqui toquis, el pare y siga, los conos Y lo mejor de todo, el pito Ay, me encanta que el viento golpee mi piel Allá viene mi primera víctima a la que le voy a pedir 50 mil razones por la cual la tengo que dejar pasar Ay, ahora sí me voy a ir a dar otra vuelta para darle movimiento a mi cabello Ay, el tránsito, me encanta porque ya tengo mi licencia y ahora sí la voy a estrenar Hola, señorita Señorita agente, para usted, más respeto Disculpe, señorita agente, dígame en qué le puedo colaborar A ver, papeles Mire, mire, mi licencia, está nuevecita ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo me quedó el ojo a mí o a usted en esa foto tan horrorosa? ¿Sabe qué? Le voy a poner una multa por no posar bien ¡Ah! Me ataqué, ¿cómo así? ¿Eso existe? Pues claro que existe, no ve que lo digo yo Más bien tenga su multa, se la pego en la frente para que no se olvide de pagarla Ay, no, qué manera de estrenar mi licencia Pero bueno, toca hacerle caso a la ley Muchas gracias, señorita agente, dígame, ¿ya me puedo retirar? ¡Bé, bé, bé! ¿Retirarse? ¿Acaso usted no ve esa señal? ¿Cuál señal? ¿Esa de prohibido los sapos aplastados? ¿Cuál? Sí, esa ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pues que no puedes pasar ¿Cuál? Atrevida, yo no soy ningún sapo, yo soy una ranaza Ajá, 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 pues usted aquí no pasa Más bien alista el dinerín porque vea, le tengo otra señal ¡Oh, no! Esa agente está como loca sacándome señales y señales a cada rato ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé lo que voy a hacer! Señora agente, no tengo dinero, soy una pobre niña huérfana y desahuciada ¡Ah, sí, pobrecita! Pues a mí qué me importa Más bien págueme y si no me va a pagar, pues le quito la moto, queda decomisada ¡Ah, y ¿sabe qué? No me hable porque le quito hasta el apellido ¿Y aparte de eso, grosera y contestona? ¿Sabe qué? Váyase, antes de que me arrepienta, ¡corra, corra! Está bien, está bien ¡Oh, no! Me quitaron mi motico y aún no termino de pagar esas 500 mil cuotas ¡Uy! ¡Qué pereza este trabajo! Todo el día aquí parada aguantando sol y no me echa ni para la gaseosa ¡Uy! Es que me da una robia que nada me salga bien ¡Oh, oh! Esa señal de tránsito dice que reduzca a 10 Yo mejor voy a desacelerar porque si no me parten Buena señorita, ¿de qué habla? Hola señorita gente, pues aquí haciendo caso a las señales Pues yo no veo que haga mucho caso porque anda como tortuga Pero señorita, mire, mire, ahí dicen esa señal que reduzca a 10 y eso fue lo que hice ¡Ahí está niña! Parece que la mamá la dejó caer de bebé ¡Oiga! ¿Usted es o se hace? ¿Cómo así? No entiendo ¡Se nota! Deje así, venga, le explico porque usted es más burra que un burro cuando nace burro Esa señal significa que el pueblo reduzca a 10 kilómetros de aquí ¡Ups! ¡Qué burra soy! ¡Qué pena señorita! Lo que pasa es que con esos ojos no veo muy bien Bueno, bueno, ya, más bien mire esa señal y arranque A ver, a ver No pare, sigue, sigue ¡Ah! Como la canción No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue ¿Y ahora esta qué le dio? Vea, niña descerebrada, yo no quería hacer esto, pero ¿sabe qué? Se ganó su multa, tenga, por burra ¿Multa por burra? ¡Ay! Pero si esto ni existe Pues aquí en mi retén sí existe, así que ni modo ¡Ay, señorita gente! Venga, ayudémonos, vea que si usted me ayuda, yo le ayudo con 100 mil razones para que tenga una vida mejor ¿Ah, sí? ¿Usted me está queriendo sabornar? ¿Qué dijo? ¿La facilonga? Pues no, hágame el favor y se me baja de ese carro ya mismo Aunque espere, espere, usted tiene una señal de tránsito, ¿bien? ¿En serio? Yo sí sabía que yo era una ciudadana ejemplar en este mundo malvado ¡Sí, claro, claro! A ver, dígame en qué acerté En esta señal que dice cuidar o cachudar rondando ¡Mala clase! Bueno, bueno, ya, 100 mil razones son muy pocas para mí, no ve que también tengo que explicarle esas razones a mi jefe, así que serían 200 mil razones ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? ¡What! ¡Uy, no! Salir a dar una vuelta sale más caro que echar gasolina, pero téngale pago ya porque no tengo ganas de que me anden partiendo ¿O cómo se dice? ¿Cuándo le ponen partes a uno? ¡Uf! Deje así, ¿sabe qué? Más bien báyase antes de que me arrepienta y le ponga otra multa por decir bobadas ¡Uf! Está bien, con permisito, dijo Monchito ¡Uf! Estos ciudadanos que me han tocado si valen es 0,0 ¿Y ahora yo qué hago con todas estas señales de tránsito que me sobraron? ¡Uf! Vamos a ver si en esta bici de esa gente cara de agua pasa, me va a hacer alguna multa ¡Uy! No está lenta, no se da por vencida, espere y verá ¡Buenas, buenas! Y hasta luego ¡Venga, venga, señorita! ¿Para dónde cree que va? Pues, ¿a dónde Kelly? ¿Cuál Kelly? ¿Qué le importa? Zapometida lambona, ¿y ahora qué excusas se va a inventar para ponerme otra multa? ¡Ah! ¿Con qué muy rebelde? Pues tome su multa porque déjeme decirle que le dio positivo para la señal de víbora ¡Ja, ja! ¿Cómo la ve, cara de pez? ¡Uy! Usted sí es mucha, mejor no digo nada porque me la monta ¿Sabe qué? Bájese de esa bici, pásemela, pásemela y ande en dos ¿En dos? ¿Cómo así que en dos? ¡En dos patas, mamita! Porque le hace falta ejercitar esos muslos de pollo desnutrido que tiene ¡Ash! Tenga, tenga, tenga que con usted no se puede pasear tranquila ¡Váyase, váyase antes de que la multe por andar a pie! ¡Ay, qué día! Me pude coronar una bici y una moto, este trabajo sí me está gustando ¿Ah, sí? ¿Le gusta mucho? ¡Farsante! ¡Oh! Llegó el verdadero agente de tránsito y ¿ahora qué hago? ¡Ah, ya sé! ¡Señor agente cara de panza! ¿Usted es muy fiel a las leyes de tránsito? ¡Pues claro! Por eso le voy a poner una multa y la voy a llevar presa por andar mintiéndole a los ciudadanos ¡Pues si usted sigue las leyes de tránsito, mire esta y aplíquela! ¡Ja, ja, ja, ja! Si viene a molestar, siga derecho ¡Oh! Esa señal tiene toda la razón Yo tengo que cumplirla para darle ejemplo a los ciudadanos Así que chao señorita, yo me voy por aquí ¡Ja! Así como me ven, nadie puede detenerme Porque yo soy la mejor agente de tránsito Pero ya me cansé de estar quemándome aquí como carbón Así que mejor me voy para mi casa a seguir soñando con que soy la mejor influencer del mundo mundial ¡Agente! ¿Cómo así que me va a poner una multa por pena? O sea, sí Oiga señor agente, ¿usted se dejó quitar el puesto así nomás? Se nota que no tiene los pantalones bien puestos ¡Pues sí! Tienes mucha razón Pero entonces espera, me los pongo bien Oiga, dejen de hablar y vamos a reclamar lo que es nuestro Vamos a atrapar a esa farsante Sí, 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 vamos nosotras Porque este agente salió más miedoso que gallina desplumada ¡Farsante! ¡Farsante! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Devuélveme mi moto y mi bicicleta que quiero irme de paseo! ¡Oh, oh! ¡Es hora de correr!